3 datos perturbadores sobre la reina Leticia que se creían olvidados. En tiempos de tranquilidad para la soberana, siempre salta alguno que otro dato del pasado para atormentarla. 4. La reina Leticia nunca pensó, cuando pasó de su exitosa carrera de periodista a princesa de Asturias de la mano del rey Felipe en 2004, que su decisión la pasaría de forma negativa al otro lado de los medios. 5. Pasó de relatar los hechos a protagonizarlos, entre hechos reales, falsos problemas. Y, por si fuera poco, las historias más absurdas jamás contadas sobre su estampa y figura. Porque el chiste se cuenta solo, cabe recordar algunos temas que sorprendieron incluso a la misma soberana cuando su nombre figuró en titulares para desmoralizarla. ¿Cómo olvidar aquella vez en la que se aseguró que la reina Leticia tenía una hija fuera del matrimonio con el monarca? La mencionada Bástaga habría sido fruto de su anterior matrimonio con Alonso Guerrero, y la verdad es que fue una tamaña barbaridad que solo el tiempo pudo subsonar con la llegada de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un asunto también en el aire fue el de la presunta interrupción de un embarazo anterior a su enlace con el rey Felipe, pero con esta historia tampoco hubo un desenlace definitivo. Otro de los ítems que siempre revoloteó alrededor de la reina Leticia tuvo que ver con el polémico caso del cuadro que terminó como portada del disco de la agrupación mexicana Maná. El escándalo en su momento tuvo tal repercusión en su elopatrio, que el autor de la obra debió salir en su defensa para aclarar que tomó como inspiración su rostro, pero el resto del cuerpo fue solo invención suya. Lo escabroso es que, paralelo a ello, un anónimo que se catalogó como hijo de españoles y residente en México aseguró la existencia de unas fotos bastante comprometedoras de la monarca que daban vueltas por toda Guadalajara. Nunca se confirmó porque las capturas nunca aparecieron pero bastante dio de qué hablar en su momento. Por supuesto, el tercer elemento de esta lista no podía faltar. Cuánto no se ha dicho sobre el riguroso régimen de ejercicio que religiosamente sigue a diario la reina Leticia. Desde sus días como princesa de Asturias muchos habló de su peso y sus rutinas, pero hubo una ocasión en la que tuvo un bajón de peso bastante notorio que activó todas las alarmas. Se dijo en aquellos días que una grave crisis matrimonial entre la consorte y el rey Felipe ocasionaba estragos en ella, por lo que contrató a un entrenador personal para soltar tensiones a través del ejercicio, quizá llevándolo a un nivel excesivo. Sin embargo, internos y cercanos a su majestad han aclarado, con el tiempo, que no dispone de entrenador y hacer footing por las inmediaciones de zarzuela y bicicleta han sido las actividades físicas que transformaron su esculpida silueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!